Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y bueno, empezaré anunciando que esta noche habrá directillo a las 10, no puedo haber ni ayer ni antes de ayer por motivos personales, pero hoy vamos a volver a darle caña a esos huesitos que bueno, sé que todos tenéis ganas de continuar así que lo haremos en directo sobre las 10 de la noche en la plataforma morada. Dicho lo cual, vamos a comenzar con este vídeo. El motivo de este vídeo es que, bueno, como sabéis, hay pocas novedades últimamente sobre los juegos de Paradox, salvo sobre Hearth of Iron, New World Series 4 e Imperator Romen, así que bueno, tenemos que encontrar pues alguna cosilla interesante de comentar de cara pues a la ParadoxCon en la que ya sabremos más cosillas. Entonces, este vídeo se basa en dos supuestos, el primero es uno que todos queréis que sea real y es que Victoria 3 se ha anunciado en esta ParadoxCon y el segundo es que haya pantallas de carga que representen a personajes importantes de la historia de los países, de los países en los que pues acabaríamos jugando, ¿no? O los países principales. Una de las teorías más potentes de cara a ese Victoria 3 es que, al igual que pasó con Hearth of Iron 4, saldrían unos 8 países muy muy potenciados, ¿vale? En plan, 8 países muy currados, que serían los 8 países principales con los que se jugarían. En plan, recordad que en el Hearth of Iron 4, pues los países que tenían árbol de focos propio, pues solían ser Francia, Alemania, la Unión Soviética y bueno, países así importantes en Reino Unido. Creo que fueron 8 países, así que bueno, se han ido añadiendo más con DLCs. Aunque en mi opinión, lo mejor sería que hubiese pues una muy buena base del juego y luego ya fuesen haciendo DLCs currándose más algunas zonas o bueno, ya veremos, ¿no? De qué puede ir este Victoria 3 si es que efectivamente sucede. Entonces, el vídeo de hoy es un poco curiosete y viene a raíz de un tuit que puse, que dije que se había filtrado un rumor de quién iba a ser, de que el juego que iba a ser anunciado en la Paradoscon iba a ser el Victoria 3 y iba a tener la representación de España. A ver si se lo puedo enseñar, no me aparece, a ver un segundo. Bueno, y aquí va a haber un personaje español muy famoso representando al país, ¿no? El país español que recordad que en torno al siglo XIX, pues ya no tiene tanta importancia como en el EU4. Así que aquí lo veríais, el tuit, que decíamos Victoria 3 comenzaría en 1814 y tendría a Fernando VII, el deseado, como pantalla de carga representando al Reino de España. Bueno, ya visteis que el apoyo fue bastante sonoro y, bueno, toda la gente aquí básicamente diciendo que guay, Fernando VII nos encanta, nos hace un montón de ilusión, el mejor rey que ha tenido España, etcétera, ¿no? Y esto viene pues porque en Europa Universalis IV, como sabéis, pues las pantallas de carga sí que representan un poco a los países. De hecho, España, con diferencia, es el país que más pantallas de carga tiene. Nada más y nada menos que tiene tres. No sé cuáles serían el total, creo que hay como cerca de 20, ¿vale? Pero en lanzamiento está la pantalla de carga de Isabel de Castilla, que, bueno, ha estado siempre Isabel la Católica, reina de Castilla, pues que famosamente se casó con Fernando de Aragón y formaron lo que sería la monarquía hispánica. Más tarde, el sexto del EC, si no me equivoco, fue Common Sense, que incluyó la pantalla de carga de Felipe II. Que, si no me equivoco, aquí estaba representando, o no, era Carlos, tío. Creo que es Felipe II. Pero no sé, el caso es que aquí lo metieron como el gobernante que representa a Austria, ¿vale? Aún así, en España es un rey que lo consideramos nuestro, tanto a Carlos como a Felipe como a sus descendientes, por mucho que sean de la monarquía, de la familia Habsburgo, hasta la guerra de la Secesión, en la que, bueno, se enfrentó una especie de guerra europea entre los franceses y los austríacos por el trono español. Y acabó ganando la guerra a los Borbones y Felipe V se hizo con el trono, pues, aunque hasta ese momento todos los reyes fueran austrias, ¿no? Y a Felipe II, Carlos I, lo consideramos perfectamente español. Así que, esta sería la segunda pantalla de carga. Y, bueno, recientemente se metió la tercera con Golden Century, aunque esto ya es un poco más discutible, que sería un poco esa llegada de unos conquistadores a América. Y, bueno, aquí un encuentro, pues, con indígenas, ¿no? Si no me equivoco. En fin, en total, que diríamos que España tiene tres pantallas de carga, ¿vale? Me hace mucha gracia, es que estoy viendo aquí el pack de inversión, viene con cosas para todas estas naciones. Me hace mucha gracia. En fin, que eso, que tiene tres pantallas de carga. Entonces, la teorización de qué podría ser, quién podría ser el representante de España en victoria 3, pues, yo, un poco de coña, como no puede ser de otra forma, puse a Fernando VII, ¿vale? Fernando VII, por los que no tengáis, no estéis muy puestos en la historia de España, sería más, no un meme, porque no es un meme, pero digamos que en esa lucha que hubo contra el absolutismo en España, se esperaba que Fernando VII, que si no me equivoco era hijo de Carlos IV, ¿vale? Se esperaba que Fernando VII fuese un poco el rey ilustrado que pudiese ser España en una época más moderna. Además, recordemos que Carlos IV es el que en las abdicaciones de Bayona cede la monarquía hispanica, la monarquía de España, se la cede a Napoleón, ¿vale? Que se la dará a su hermano, José Bonaparte. Y, bueno, pues, todo el mundo diciendo, ah, esto ha sido culpa de Carlos IV, queremos que reine su hijo, Fernando VII, que seguro que lo va a petar. Total, que cuando Fernando VII llega al trono, pues, básicamente lo que hace es abolir todos los avances liberales y instaurar una monarquía absoluta, pues, como había sido hace entonces. Y, de hecho, lo más avanzado que llega a hacer, creo que es abolir la Inquisición, que se abole en 1830 y algo, creo, si no me equivoco. En plan, es súper tarde. Y, de hecho, ahí viene el meme aquel de nadie se esperaba la Inquisición Española, ¿no? Porque es una Inquisición que dura exageradamente mucho, ¿no? En el resto de Europa se va aboliendo antes la Inquisición. Y, bueno, el caso, que aquí digo más cosas, digo que comenzaría en 1814, incluso aquí yo diría que me confundí, porque creo que en 1815 habría colado más. 1815 es cuando ha acabado la invasión de Napoleón de Francia en los 100 días. Y, bueno, Napoleón ya acababa encarcelado en la isla de Santa Elena. Y ahí se quedaría, comienzo un poco, o se daría pie un poco a la época que cubre, o que cubría Víctor, ¿vale? Ese siglo que cubre entre un poco comienzos del XIX, pero un poco más adelante. Recordad que el juego empieza en 1836, el Victoria II, y acaba en 1936. Es decir, que cubría, bueno, un poquito más tarde, creo, cubría unos 100 años. Entonces aquí la broma era un poco de decir 1814, porque en 1814 todavía estaba reinando Fernando VII, ¿vale? En 1836 ya no estaba, entonces si ponía en 1836 ya no podía colar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido dudaría mucho que Fernando VII fuese el representante de España, ¿vale? Porque el juego yo entiendo que terminaría más tarde, de hecho creo que si lo buscamos, Fernando VII, creo que muere en 1820 y algo. No, fijaros, justo muere en 1833, ¿vale? Y entonces comienza la regencia de María Cristina, que gobernará hasta que su hija Isabel II sea mayor de edad. En la regencia de María Cristina, bueno, aparte que ya está ya las guerras carlistas y tal y cual, en la regencia de esa señora, pues ya sí que ahí empieza a haber unos avances de los liberalismos, apertura, avances en políticas sociales, etc. Y bueno, ya vendría Isabel II, la de los tristes destinos. Bueno, y aquí ya tendríamos a Pascual Madóz, a Madeo I, que es un rey italiano, que bueno, se da un vacío de poder en España, y se buscó un rey, ¿no? Se proponen a los joven solen, alemanes, se propone a los franceses, si no me equivoco, y se acaba proponiendo también a Madeo, que es uno de la dinastía de Saboya, si no me equivoco, es hermano o hijo de Víctor Manuel II, que hace la unificación italiana. Ahí está su padre, ¿vale? Sería su hijo pequeño, entiendo. Y bueno, la gracia es que este tío va a gobernar España y se piensa que es un tío que va a tener grandes ideas, ¿no? Porque han conseguido muchos logros los italianos. Bueno, esta monarquía en Italia ha conseguido varios logros. Entre ellos, expulsar al papado de sus tierras, ¿vale? El estado pontificio deja de existir bajo la monarquía de los de Saboya, así que será uno de las grandes pegas que tendrá a Madeo primero al llegar a España. Pensad que España es un país muy, muy, muy religioso, muy, muy fervoroso, y es una de las grandes resistencias que va a ofrecer ya en sí la población a Madeo primero. Que, bueno, aparte de llegar el regente que lo había propuesto, que era Prim, si no me equivoco, es asesinado, así que es un poco una época de caos. Y bueno, el tío acaba yéndose de España diciendo que esto es un poco ingobernable, ¿no? Así que dudo mucho que a Madeo primero pudiera ser, ¿vale? Sí que será durante... bueno, en el posterior mandato, que será ya la Primera República, sí que hay personajes muy interesantes. De hecho, al final de la misma, un presidente acaba diciendo, mira, esto ya está a los cojones de los españoles, esto es ingobernable, voy a tomar por culo. En fin, que en la Primera República hay personajes muy interesantes, está Ministro Figueras, Francisco Pí y Margal, bueno, todos estos tienen calles por toda España, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar, ya sería el último, si no me equivoco. Y bueno, total, que hay un golpe de estado, no sé si es de este pavo, creo que era del general Silvestre. Pero bueno, que el tío acaba restaurando la monarquía y viviremos esa época que se llama la restauración. Ahí hay personajes muy interesantes también, sobre todo Canovas del Castillo, diría yo, que se da un algo a Nietzsche, pero no es Nietzsche. Quizá este sería el personaje más interesante de la época, ¿vale? También está el general Sagasta, en fin. Pero bueno, en la época seguramente el más representativo sería Alfonso II y ya más tarde, de cara al siglo XX, Alfonso XIII, ¿no? Que ya vive ese final de, si no me equivoco, está rigiendo ya el final del siglo XIX y buena parte del siglo XX, hasta que estallaría básicamente la Segunda República, el tío tendría que abandonar España. Y la Segunda República yo creo que ya es materia del ejército de Iron IV, ¿vale? Así que bueno, ¿quién podría ser el representante de España? Volvemos a esa pregunta. Pues a nivel más formal, yo entiendo que uno de los tres reyes importantes que gobiernan en esta época, que serían Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII. En ese sentido creo que el más importante, el que más aparece, el que menos depende de los políticos, ¿vale? Porque yo creo que sería Alfonso XIII, porque con Alfonso XII e Isabel II son más importantes los representantes políticos que nuestros reyes, ¿no? Y también un poco con Alfonso XIII, pero Alfonso XIII pues no tiene tanta... o sea, tiene más predominancia, ¿no? En ese sentido, pues como digo, hay un montón de personajes posibles. Podría ser Pascual Madoz, podría ser el general Prim también... Creo que es probablemente el personaje más representativo del siglo XIX español, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso, esa figura del político militar, ¿no? De un general o un teniente o lo que sea que se viene muy arriba y decide que está bien regir los destinos de España bajo su poder. Y bueno, que este hombre fue tristemente asesinado en una calle de Madrid, si no me equivoco. Así que bueno. En fin, ¿quién podría representar a España? Pues en mi opinión, creo que debería hacerlo Alfonso XIII, ¿vale? Si no... Y si no es Alfonso XIII, algún Oprim o Canovas del Castillo. Esos son mi top 3, ¿vale? Obviamente, puede que haya... Como decía al principio, que no haya personajes representando a países en sí, sino que haya como pantallas de carga más genéricas. Un poco lo que pasa en Hoy 4, por ejemplo, que digamos que hay, yo qué sé, pues, un cohete. Y tú, pobal. Yo qué sé. O un buque. Un acorazado. Y ahí estaría, ¿no? Y en fin, chicos. No sé cómo será recibido esto, de todos modos. Puede pasar, obviamente, cualquier cosa. Pero sí que me haría ilusión. Y aún así, yo creo que España tendría capacidad de sobra para tener importancia. Por si decís, o sea, es que España es un país menor en el Victoria. Yo diría que España tiene plenas capacidades para ser un buen país en Victoria. Así que no diría tanto como en otros juegos, pues, que no puede tener tanta importancia. Así que nada, esperemos que acabe pasando. Veremos quién es el representante en última instancia. Igual es Isabel II, pero no sé. Es que Isabel II me parece que tiene muy poca gracia. También tenemos que pensar que nuestra percepción de la historia, o la mía incluso, obviamente, no es la misma que la que pueden tener en Paradox. Paradox igual puede estudiar la historia española de esta época y decir, ostras, pues aquí Isabel II o la regencia de María Cristina es el gran momento lucido de España. Así que vamos a poner a esta persona a representarla, ¿no? Así que puede pasar cualquier cosa. Porque, yo qué sé, hay pantallas de carga que quizás serían más obvias, como la proclamación de... La proclamación de Alemania. Yo creo que este cuadro, por ejemplo, es súper mítico, ¿vale? O... O como se llama, Napoleón III junto a... Junto a Bismarck, ¿no? O sea, obviamente, Bismarck sería el representante de Alemania, ¿no? Esta foto es súper... Este cuadro es súper mítico también. Pero yo qué sé, ¿no? Napoleón III sería probablemente el representante, ¿no? Aunque igual, yo qué sé, podrían meter... A ver, de la Tercera República yo creo que sí. Pero igual meterían algo del Imperio o yo qué sé. En fin, chicos, espero que os resulte de interés este vídeo. Que os depara teorizado un poco. Así vamos haciendo un poco de uñas ya para el Victoria 3, que todos tenemos muchas ganas. Y si no es el Victoria 3, pues el anuncio que sea, que veremos a ver si es algo chulo, ¿no? En fin, chicos, espero que os haya resultado de interés, como digo. Nos vemos esta noche en principio. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.